qué tal esa banda bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura este el día de hoy les voy a platicar los voy a poner al tanto de lo que está pasando con el tóxico y lo y de lo que va a pasar con este motor yo ya había grabado por lo menos 5 intros y 5 vídeos no los había terminado porque no había quedado y no quería grabar un vídeo donde no quedara entonces después de un mes me ha fallado el motor y no hemos dado con bola bueno decidí ya grabarlo porque creo que ya es importante y que también ustedes lo sepan son cosas que a mí me están atrasando y son cosas que se le está invirtiendo obviamente pues no no ha sido gratis las refacciones ni la mano de obra entonces es muy importante pues para ustedes yo explicarles qué futuro tiene este motor qué es lo que va a pasar si voy a cambiarlo ponerle 32 de una vez si me voy a esperar o qué pedo entonces bueno así vamos a iniciar el vídeo del día de hoy y pues vamos vamos e iniciemos con el vídeo banda y bueno banda ahora sí les voy a platicar algo de rápido tengo pensado cambiar el motor si tengo pensado cambiar el motor no sé en qué momento yo lo cambie no sé en qué momento tenga el presupuesto para hacerlo pero de que se va a cambiar el motor se va a cambiar porque yo siempre había querido tener este motor 12 válvulas br 6 6 cilindros obviamente porque principalmente por el sonido que producía yo sabía que estos motores no son muy rápidos este la verdad que si me llena estoy bastante satisfecho con el desempeño que tiene para hacer un br 6 2 12 válvulas entonces qué es lo que vamos a hacer con este motor bueno este motor se va a vender obviamente no lo estoy vendiendo ya pero si sale alguien que le interese que me pague lo que se le ha invertido porque el motor se recuperó todo el motor como pudieron ver pues ya se le hicieron algunas mejoras se iría a motor sería computadora este entonces está ahí nada más un detalle cuál es el detalle entonces vamos a la otra parte como les dije lo voy a vender sí sí lo voy a vender no lo voy a regalar no lo voy a dar en 10 mil 15 mil pesos obviamente no porque a mí me costó pues caro este motor para que los que no sepan yo compré básicamente el motor porque el pinche cascarón del carro ya saben que no traía ni madres entonces todo lo que yo he gastado a mí el carro me lo dieron en 55 mil pesos que el cascarón que te gusta 10 mil pesos entonces este carro mínimo 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 yo pagué 40 por este motor es tu cuate que me lo vendió es un amigo de confianza él lo mandó a reparar todo el motor él lo compró dice que le costó 18 y después dijo que como él quería un proyecto para carreras le metió 30 mil pesos al motor obviamente pues como les digo se reparó todo y bueno eso fue lo que le costó 48 mil pesos él me dio el carro en 55 y bueno fue lo que yo lo pagué entonces nada más es una explicación para que no vayan a creer que cuando yo lo venda lo vaya a dar en 15 a 20 mil pesos porque eso no va a pasar prefiero es más prefiero guardarlo taparlo guardarlo en una caja no sé a malbaratarlo entonces ahorita por el momento vamos a dejar este motor que esté al 100% funcionando y deja les explico bueno a les va este motor tiene tiempo que le hacía falta el sensor porque olía muchísima gasolina bueno ya le puse el pinche sensor más no ha quedado hace falta tiempo para arreglar eso ya aquí los cables también descagados hay que también arreglar eso son cosas que se pueden arreglar muy fáciles pero bueno les dejo yo aquí porque pues ustedes van a ver a lo mejor ya el arnés todo desmadrado porque me quedó bien chido bueno pues eso no no tiene mayor complicación se vuelve a cerrar se pone la cinta bonito y todo y ya listo ok qué pasa voy a tener que comprar los cables de las bobinas los cables de las bujías perdón porque hace un corte y este cable ya van varias veces que yo lo encuentro suelto otra hay que cambiar bujías porque están todas descagadas ahorita va a venir rafa y el chino entre los tres le vamos a dar en su madre porque el día de hoy ya lo va a arreglar este cabrón lo vamos a dejar chingón le voy a comprar lo que sea necesario comprarle no me interesa sensores no me vale madre ya ya quiero que esté trabajando al 100 porque quiero terminarlo de según yo ya lo había terminado esa parte bueno salió esa falla porque tenemos pues ya ahora sí que como saben ya van a ver ya vieron el vídeo anterior ya están las tapas ya nos vamos a arremar el quemacocos ya no vamos a arremar interiores vamos a poner alfombra vamos a arreglar el tablero vamos a ya ya para que me entiendan toda este mes le voy a dar hasta donde le pueda dar porque quiero irme a aguascalientes en el tóxico en caso de que no yo lo sienta al 100 me voy a ir en el dieta y el tóxico se va a quedar aquí otra cosa que se me ocurre es rentar un remolque y trasladar el tóxico aguascalientes jalando con el dieta no sé si el dieta sea capaz de de jalar el remolque con el tóxico entonces es un carro que no pesa mucho pues obviamente me iría tranquilo despacio pero aquí el único detalle es que el el dieta no trae no trae el jalón y sería un desmadre pero si me gustaría a lo mejor vivir esa experiencia de de llevarme los dos o sea jalando lo vaya así porque se me ocurre una idea genial pero bueno eso lo voy a platicar en otro vídeo van ustedes van a estar viendo que voy a estar yo buscando algo porque se va a poner bastante interesante lo que tengo pensado hacer pero primero obviamente necesito dejar ya este carro y después vamos a seguir con ese esa integración en el tóxico entonces bueno vamos a continuar este vídeo vamos a hablarle al chino a rafa y pues vamos a darle machín porque ya necesito que este motor esté funcionando perfectamente entonces pues ahora sí vamos a echarnos un baño a cambiarnos y vamos a continuar con este vídeo vamos a calar la bomba a ver si no sé a ver si no se madrió se le acelero y se baja chingo a su madre no se mueva pues chumpitas no se mueva pues chumpitas digo que no se mueva lo estoy enfocando y no se mueva no se mueva pues chumpitas a ver dale pues a ver 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 una pinche falladera a ver a ver 45 ahí está el regulador de presión 19 más o menos cuánto tiene que estar tiene que sostenerse para 45 mira ¿Baja? El regulador está está faltando Ahí está con el regulador ¿Qué es todo? ¿Verdicto final? El regulador de presión está apoyando o la bomba no está sosteniendo las libras que deben estar en alta ¿La dejé conectada por error directo toda la noche hasta que se descargó la pila ya viste que me pedazas hasta el día siguiente chingua su madre pero hay que cambiar nada más la pura bomba ¿Baja mucho da? No, y en alta no te responde A ver, acelera de Rafa igual como ahorita No, y en alta 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 final pero vas en sentido contrario no es para irse en el sentido contrario es para ir al sentido de que lado ya se le preguntó a los agentes y dice que nada más es para el sentido como va la calle entonces andan atropellando a una vecina y le echan bronca todavía entonces la ciclovía así se hizo para las bicicletas pero no se hizo para que vayan al sentido contrario de la calle porque ya varias veces varios accidentes así ya para que se pongan verdes pónganse verdes incluso la otra vez a mí me atropellaron en sentido contrario la señora y me aventó la bicicleta a ver rafa por mientras hay que comprar la bomba de la gasolina entonces otra vez grabó un poquito más banda deja que se caliente y potera ver realmente si es eso a ver qué hacemos pues aquí andamos con el rafita le estamos echando putas al tóxico el chino entre los dos están chacaleando el chino que están chacaleando al tóxico mira tú y el rafita lo están chacaleando los dos mecánicos más de aquí de guadalajara es cotorreo pero la verdad que sí yo me hallo muy bien con ellos dos este entonces bueno veredicto final es primero vamos a cambiar regulador y si no pues vamos a también bujías bujías y cables ahorita voy a checar porque escuchan va a ser un guía vamos a ir a comprar las bujías y vamos a checar los cables banda entonces corta continuamos con este vídeo sigan viendo bueno mando pues estamos sacando los cables y bueno pues estoy viendo esto que no me gusta ahorita voy a ir a comprar los cables nuevos son dos cables que están así y los demás yo me acuerdo que los compré nuevos hay algo del br6 que detectó que detesto y es la manera que tienes que sacar los cables digo por lo menos pues es jalándole de aquí verdad el mismo cable entonces al momento de jalarle madre hace el cable y siento que fue lo que pasó en este en este lado porque estos son los que traía de primero esto pero yo le compré nuevos y pues se madreó vean cómo se tiene sus orejitas y vean los dos están así tienen cinta entonces quiero pensar que está brincando la chispa verdad rafa entonces hay que comprar otra vez los cables nuevos y otra cosa es que rafa está checando la calibración de las bujías y están a 50 cuando tienen que estar a 38 40 verdad rafa 38 40 entonces ahorita las vamos a reajustar vamos a probar por mientras y si jala perfecto ahora sí ya voy a comprar cables u bujías nuevos entonces pues para ya quitarle ese problema al tóxico y dejarlo ya chingón chingón el día de hoy nos vamos a dedicar a puro solucionar broncas del tóxico entonces iren chéquense eso es lo que estaba pasando anteriormente con la bomba y todo que está aventando o estaba aventando gasolina de más y pues ahorita vamos a ver ahí el pedo chéquense cómo lo calibra con su monedita monedita calibradora no soy monedita de oro y está 40 está 40 está mejor verdad o sea que no estaba no estaba ni parejo está no tuti fruti tiene que estar a 38 unos pinches coscorrones ahí ahora alija la chingada le ganes 38 ahí está era muy bien entonces vamos a ahorita hacerlo todo el mismo procedimiento con las mismas bujías y pues ahorita les grabo un poquito más sigan viendo y bueno banda pues ahí está ahí ya estamos haciendo pruebas ya quedaron las bujías a 38 ya checamos los cables le hicimos una limpiadita y todo el pedo y pues también allá el buen Rafa le dio una escaneadilla el chino se quedó allá comiendo y chéquense nada más nos visitó el Jotomayor por fin se dignó por fin se dignó el perro a visitarnos para dejen el limpio y la cabana porque está vengo bien seguido no mames ahí está para la gente que decía que que estábamos peleadas ya nos hablábamos ah por cierto yo no soy el que le debo dinero para que no anden de chismos no todo bien todo bien bueno si no es algo pero yo voy al corriente no hay bronca contigo y la gente me dice que qué onda con tu carro que por qué no te lo compro ah fíjate que sí vi un comentario a mí también me dejaron eso pero pues ahora sí que pues no sé estamos viendo eso banda pues sí lo hemos platicado de hecho lo hemos platicado pero falta concretar las cosas y pues ya a ver qué onda pues no me quiere agarrar la moto la SuperDug 990 está buenísima esa moto sí ¿dónde está? ¿dónde está? no sé tengo un año que no la veo un poquito lo que le falta está lo que le falta toda desbaratada toda desarmada se desarmó toda y ya no se armó y la llevé a otro taller porque el taller en el que me la estaban arreglando pues ya se ya no se dedicó a eso y la estoy ahorita la dejé con un señor que trabaja en una agencia de motos KTM y ahí está estamos esperando este turno está revisando él que todas las piezas estén completas es un proceso bien cabrón es que ya es mocos de ya lleva un mes ahí güey pero en el otro taller duró un año güey y que no he conseguido los anillos y que esto y que aquello pero en el otro ya está cilindrada güey es un perro para seguir que te puedo decir entonces si ya que quede va a quedar perra la moto va a quedar perra porque se le va a meter todo nuevo tiene que ya que quede díganle a este perro que me la agarre cuenta es que están 110 ahí güey vamos viendo vamos viendo vamos viendo dijo el ciego ¿verdad? si no pues la rijo la venda a ver qué chido hay algo pero ya no puedo tener yo esta moto nada porque ahorita es dinero que no es falta para invertir en los proyectos ya con ese yo quince vamos dale le doy la vuelta a ver vamos a calar el toxiquito vamos vamos a calar el toxico y que le doy una vuelta a ver qué onda bueno vamos a darle un caliz caliz y creo que es la primera vez que te subes al toxico ¿no? de hecho es lo que te iba a decir es la primera la primera vez que me subo así como tal ya andando pues me he subido pero cuando está aquí parado para agarrar concha pero ya andando en el carro nunca es la primera vez vamos a sentir ahorita el power a ver cómo responde porque estaba bien burro ahora sí le hacía su honor al nombre burro seis burro seis los burro seis dicen es que has de cuenta que le pisaba y le pisaba y le pisaba más y sentía que estaba donde mismo o sea no avanzaba si es que no avanzaba el güey si pues es que pues si traías ahí que tienes que las mojillas cables y eso pues dos tres cuatro estaban a cincuenta una estaba en cuarenta y cinco y la otra estaba en cuarenta creo traías ahí un tuti fruti entonces de agua de calibración si vamos vamos a a ver 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 cuando le di la vuelta eso es la venta lo de la flecha el agua aparte que la acomode el cincho ahí a la bota este no güey cuando lo calé con el Joshua no mames nada que ver no güey entonces que será güey no se yo creo que los pinches cables están ya checaron a su madre son nuevos son bien delicados los pinches cables si dice Rafa que eso es con cualquier jaloncito que le des te digo porque a mi también me pasó cuando le doy el mío el pinche que me las tiran como un mes y sin querer los jale y traen parte de su madre sí no pero no no está no está como estaba güey las palomitas los pops and pangs acamarelada acamarelada acarameladas acamarelada acaramelada camarón caramelo camarón caramelo es que el acelero y no responde nomás suben revoluciones pero como que no siento pues de que dé el jabón en la güey ajá no aquí en una de parados no güey está bien descuevado se siente burrito está bien descuevadísimo ahí lo dejaba parado se cayó la falsa hola que pedo que pedo gracias me bajo pues ya nada más dale tranquis güey porque si no la vas a no jaló hay que comprarle el sensor de oxígeno y los cables nuevos para no 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 que buqueas traes ahorita güey no sé güey ahorita la sacada quitar Rafa ni médico creo que son NGTA güey claro sí pero no güey sí le falta muchísimo güey sí fíjate que dices de burrito eh güey o sea no es por no es por mamar güey pero sí quedó muy bravo güey con el BR6 este este carro porque no está pesado güey sí se mueve bien güey pero ya son pequeños ajustes ¿no? que no hacen mal no perro no perro de rápido y curioso de rápido y curioso y aquí vas a decir pero ya ni te dejé ¿no? no nada güey del BR6 tú tenías un BR6 y qué tal jalaba pues digo o sea esos motores no crees que jalan mucho o sea son burritos pero pues de todos modos sí se sienten pues quejadas nomás que este sí lo siente un poquito más burro de como pues yo sé que jalan estos motores güey y aparte de la plataforma MK3 es más pesada güey sí güey es lo que te iba a decir por ejemplo hay esta plataforma es mucho más liviana güey sí mucho güey exacto entonces pues a ver hay que preguntarle a Rafa a ver que que hace la cosa ¿qué sugiere? que podemos menear ahí lo que ocupe lo tengo que arreglar para que quede bien tiene que quedar bien esa madre porque un motor fallando es un dolor de huevo ya está banda entonces hasta la grabamos un poquillo más pues sí banda sigue fallando ya estoy un poquito desesperado chequen le meto le meto gas y no 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 responde muy bien este ya la verdad ya no sé qué hacer ya me estoy desesperando muchísimo el peor enemigo que puede tener uno para un proyecto es desesperarse pero ya tengo un mes así de que lo arreglo y no jala lo arreglo jala un ratito y luego otra vez y sí sí es sí es muy frustrante sí es muy frustrante independientemente de que le meta una cosa que le meta otra este no sé creo que algo como que no me cuadra como que falla y luego como que se corrige entonces ahorita voy a llegar otra vez a checar los cables de las bujías voy a comprarle bujías nuevas porque pues ayer nada más pues fue una prueba y pues vamos a vamos a a llegar con la tóxica ahorita vamos a llegar con mi tóxica a ver que ella siempre siempre me da muy buenos consejos siempre me tranquiliza me hace pensar mejor las cosas y bueno vamos ahorita a que nos aconseje un poquito para refrescar mi memoria banda pues ahora sí banda acabamos de llegar aquí está la tóxica ya por ahí te extrañaron tus fans ese bueno banda lo que les decía pues que ha sido este mes un proyecto demasiado demasiado complicado demasiado estrés tanto mecánicamente este mes así ha dado muchísima lata como nunca y pues no sé cómo ves hija tú has visto que todo el mes ha fallado una cosa otra que no ha quedado más bien de lo que falla pues es la desventaja ¿no? de un carro viejo y de un carro de tren como tu vato está viejo entonces y pues la otra es yo les comentaba a la banda que yo me quiero yo me quiero llevar el tóxico en un remolque jalándolo con el yeta pues uno es otro entonces ustedes ustedes nunca nos van a ver peleando siempre nos van a ver al cien somos el matrimonio perfecto deja pongo unos clips ahorita es que les decía cerrando escupí aquí la cámara la baba estoy baboso les decía que me quiero está grabando otra vez con la línea negra ¿no? no me quiero llevar jalando el el tóxico con un remolque me quiero lo quiero jalar con el yeta quería llevarte el tóxico quería porque ya me vagaron de huevos que su carro no lo agarre y que se lo voy a madrear eso apenas para una camioneta algo grande o te llevas uno o te llevas otro mira la idea de llevarme los dos es por una experiencia simplemente haz tus experiencias en otro lado amigo haz tus mamás en otro lado bueno ahí les dejo el clip banda estoy grabando este este pedacito de clip porque Dani y yo no nos podemos es de las primeras veces que no estamos de acuerdo en algo y pues si está si está un poquito como enojada alterada pero yo le digo que yo me voy a llevar el tóxico pues obviamente el remolque jalando con su yeta y no quiere porque dice que se le va a madre el motor entonces banda pues como les decía vamos a este pues a llevarnos el yeta jalando con el tóxico y pues ya estoy organizando todo si alguien tiene un remolque pues que me lo rente o que me lo preste vas a llevar el yeta a jalarlo con el tóxico como el yeta lo vas a jalar con el tóxico si el tóxico no sirve menos para jalar el yeta lo voy a llevar en un remolque y lo voy a jalar con tu yeta ah con mi yeta quieres jalar el tóxico cálmate pues si no lo que quieras es el huevo no 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 te da vergüenza que te diga la gente que te vea que eres muy muy envidiosa envidiosa porque no quiero que jale en mi yeta entonces me eso digo de jalar como vas a jalar el tóxico con mi yeta retráctate nos ponemos muy románticamente de acuerdo entonces banda no pues para los que viven en Aguascalientes y los que van a ir a Aguascalientes al evento pues obviamente va a ir un servidor va a ir mi esposa y todo el team y pues los que nos quieran conocer los que vean mis videos adelante ahí pues nos en parte de mi team va a estar con el botecito de gel nos vamos a a limpiar las manos con gel y pues para llegar y saludarnos ya pues un poquito más confiados de ambas partes verdad porque los contagios también cabrones pero pues para los que quieran llegar ahí está entonces no se les olvide llevar su cubrebocas un cubrebocas bueno para que igual pues también verdad prevenir ahí riesgos entonces bueno pues como ves hija yo como le decía en el video voy a cambiar este motor si o si no lo voy a hacer ahorita tú que me recomiendas tú siempre me me recomiendas cosas chidas pero yo te dije antes de ahorita ya no pero nunca llegó el pin chivo es que ustedes no saben la historia yo encargué un volante un motor no llegaba pues ahí ya saben gente que se dedica a estar ahí haciendo cosas que no pero bueno ya se solucionó todo ese pedo yo obviamente esa parte nunca la quise sacar porque yo ya estaba muy enojado la neta alrededor de estos años que he tenido en YouTube la neta me han hecho muchas mamadas y nunca me he pasado de lanza quemando a nadie entonces porque siento que a veces la gente luego es que ya no eres humilde es que ya eres malagradecido es que esto es que lo otro es que no es que mala la gente es decir consciente fue mal la verdad si me ha ido mal con algunas personas pero bueno hay que aguantar hay que aguantar vara si en dado caso pues explota pues ya tendremos que hacer los videos en dado caso de que hagan algo que a mi no me parezca y ya sea contra mi persona mientras yo no voy a decir nada porque con un comentario que hagan mal mío ya se acabó ahora si voy a dejar de guardármelo y lo voy a decir y pues son son cosas que a mi no me gustan lo personal en chismes pero bueno pues si me quieren eres el argüendero de la colonia yo soy el argüendero de tu colonia entonces bueno ahí está banda vamos déjenme aquí un comentario si ustedes harían el cambio de motor de 3.2 o de 3.6 como les dije este motor lo tengo que dejar al 100 para poder ofrecerlo y si se vende lo hago si se vende si me pagan lo que le he invertido sin problema los vendo si no hay que se quede entonces bueno vamos a no pues que tú dime lo hago o no lo hago el cambio del motor no es que no sé que tan que pros y que compras pues mira llegar a hacer el cambio del motor es quitar este y van así lo enzapo es que queda este motor ya trae toda la adaptación para este y el otro es los mismos soportes nada más hay que arreglar los cables del motor los puros cables que salen del motor arreglarlos para configurar poner su computadora que quede como te guste yo siempre he querido el R32 que es el que más a mí me llama la atención pero hablando con el Abraham por ahí ya van a ver después el video él dice que es mejor el R36 de una vez que porque jala más el 3.6 dice wey si ya vas a hacer el cambio de una vez aviéntate de una vez pues es que tienes que hacer lo que te permita lo que tus posibilidades también te lo permiten no mis posibilidades otras están de la merca no no solo uno de voz por eso mamoncita mamoncita ándele pues entonces bueno ahí está banda vamos ya te pasa los botes en un momento si wey pero como le va a meter un motor de muchos después de tener el R36 si encuentro rápido la falla en este mismo video lo meto si sigue dando problemas pues ahí les dejo una nota donde siguió con problemas entonces bueno porque le digo a la banda que le acelero y hace cuenta como que si no no estuviera acelerando o sea se queda parado o sea le está un poco a la pata pueden ser bobina pueden ser bujías pueden ser los cables puede ser también el sensor de oxígeno que también esté ahí atorpeciendo el motor pero yo le voy más a bujías cables o bobinas que ya se checó y está bien entonces no sé ya o sea realmente es mira es algo bien sencillo pero como ya tenemos un mes que no no da no da no da o sea es algo como es como cuando te duele una pinche uña era algo tan diminuto que te estaba castrando hasta que no encuentras donde está y te lo quitas eso es ya estamos estresados ayer lo agarramos entre los tres y ya jalaba no ya jalaba pero otra vez se volvió a ser tonto entonces el motor sigue ahí la uñita castrando entonces bueno vamos ahorita a checar bien y bueno es que a veces hasta un pinche conector ahí no sé ay joder puta madre está bien de lado entonces bueno banda ya le conectamos la bomba directa al 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 switch al switch eso no se lo había conectado la verdad porque ya me había enfocado a a traer el la falla con el motor ay joder pero ven tóxica prendelo te voy a hacer el honor a que lo prendas no ya al reto lo voy a limpiar y todo el pedo ahí está acelerale poquito no nomás el freno sí presiona ay acabatelo jajaja ¿cómo lo sientes? bien ¿no te gusta mi carro da mendiga? sí me gusta pero está muy ruidoso ¿da? para ti es que siento la mirada de los vecinos de todos modos te critican aunque no haga uno nada ahí va ya ahí va ya apágalo si quieres otra cosa que no sé si les dije el regulador de presión este no sirve vamos a comprar el regulador de presión y vamos a también comprar la bomba otra vez de BR6 entonces préndelo lo haces en primera dale préndelo freno está neutral freno tú y tus pinches chanclas tú y tus pinches chanclas que asumaste si le dio con coraje ya hijo apágalo y ponle primero muy bien manda pues ahora sí como les dije voy a ver si puedo este encontrar ahorita la falla voy a checar ahorita estos dos cables que están viejitos todos los demás están nuevos voy a comprar los cables nuevos para pues que ya ande funcionando al 100 entonces pues algo que quieras agregar ya para despedir el video que no te desanime el próximo video va a ser de tu de tu auto ahí tengo varias cosas ya para tu auto pues yo haz de cuenta ahorita ya estamos ajá pero tiene que quedar al 100 sí es que es lo que no quiero la verdad no me lo quiero llevar fallando ni nada de eso no o sea si no nos vamos en el yeta el yeta está para salir a carretera pues jamás cambiamos bujías y el aceite y nos vamos sin problemas entonces todo esfuerzo tiene su recompensa sí pero cuando tienes un mes es que tú te sientes presionado por la gente me siento presionado porque la gente me presiona muchísimo pero no debe ser así porque te vas a dos tres comentarios no los malos comentarios no nomás los que yo veo que son suscriptores que güey ya termina ya termina ya termina yo lo hice yo lo hice yo duré un mes tú te tú estás testigo que me iba desde las 11 12 del mediodía regresaba hasta 10 de la noche o sea todo o sea lijando raspando limpiando todo esto o sea tiene mi trabajo todo este carro o sea tiene mis manos mi tiempo todo todo es un carro que ah por cierto hija ya te dije que ya se quebró la pinche parrilla de fibra de carbono mira no sé si alguien llegó y se recargó ahí o no sé qué pasó el caso es de que está quebrada entonces o sea vamos hay que llevársela otra vez a este compo para que me la arregle a ver si se puede arreglar pero ni se ve no no pues no lo voy a traer así wey entonces son detallitos son detallitos este quieras o no pues como que te apachurras un poquito o sea yo tengo mucho tiempo que yo dije ya no voy a renegar porque antes si como que renegaba más y como que chingado ya no lo quiero y ahorita ya me enfoqué a pues un poquito más a estar más positivo pero si de repente como que hay rechitas que si te si te baja si te baja la verdad pero pues bueno estamos echándole ganas banda estamos trabajando traes una caca de paloma y vean como trabajó su mente luego luego nada que un parro que chingado no te aliviano eh ya te extrañaban decía la gente que qué onda con la tóxica y que qué onda con la tóxica sí wey entonces bueno banda vamos a concluir ahora sí el video como les dije si ahorita cambio cables si eso queda al 100 con eso lo pego si vemos que pasa de mañana porque este video lo suelto hasta el miércoles en la noche si vemos que es miércoles y sigue fallando y fallando y fallando bueno pues lo voy a tener que soltar así entonces bueno suscríbanse participen porque allá tengo ahorita estacionado ese es el auto que se está rifando en 100 pesos banda ese es el auto que se está sorteando 100 pesos el número 100 pesitos el número van a ser 300 números de 100 pesos eh un solo ganador igual igual que como rifaste el bitle es una rifa entre amigos en todas las esferas y la última esferida en salir va a ser el ganador si hace un video en vivo ¿cuántos llevamos vendidos? como la mitad aproximadamente 100 pesos el número escríbanle al banano a su instagram entonces bueno pues ahora sí vamos a despedir el video ya lo hemos despedido como 50 mil veces y era algo que les quería platicar algo que traía como esa espinita ese ese bajón yo sé que ustedes siempre me apoyan échenme ánimos banda yo sinceramente y mi esposa sabe yo estoy 100% dedicado ya a terminar el auto eso es lo único que estoy trabajando entonces me estoy esforzando estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que ustedes vean que el proyecto sigue se va a terminar y que lo estoy terminando de la mejor manera entonces pues nada más pido que me apoyen viendo mis videos viéndolos completitos dejando su like y su comentario es lo único que les pido para que me apoyen banda con eso con eso me apoyarían muchísimo no pues ya di que me donen también no no y que cuáles te le pongo no nada más pues igual ahí comentario like compartida si pueden los que puedan adelante suscríbanse es completamente gratis porque viene una sorpresa banda como les dije en cuanto yo tenga más aventajado este auto es más ni mi esposa sabe lo que lo que voy a hacer yo en este auto ni te lo imaginas cuando esté más aventajado cuando esté más aventajado ya lo verás nos vamos a la playa entonces bueno suscríbanse dejen su comentario y nos vemos en el próximo video banda hasta luego